¿Cómo liberarse emocionalmente de alguien? Hoy vamos a abordar un tema que toca lo más profundo de nuestras emociones, ¿cómo liberarse emocionalmente de alguien? Si has llegado aquí, es porque probablemente sientes que una persona ocupa demasiado espacio en tu mente, en tu corazón, y sientes que es hora de recuperar el control de tu vida. Este video está diseñado para que no solo entiendas los procesos internos que atraviesas, sino también para que encuentres herramientas prácticas que te permitirán avanzar de manera significativa en tu camino hacia la libertad emocional. ¿Qué puedes esperar? Te compartiré estrategias basadas en las enseñanzas de expertos en psicología y desarrollo personal, como Walter Rizzo, Rolando Boicochea y muchos otros. Exploraremos los fundamentos detrás del apego emocional, la idealización y cómo estas dinámicas nos mantienen atados a relaciones pasadas. Pero aquí está lo emocionante, al final de este contenido, no solo tendrás claridad sobre tu situación, sino también un plan claro y accionable para soltar y reencontrarte contigo mismo. Si te quedas hasta el final, aquí está mi promesa, tendrás las herramientas necesarias para desidealizar, superar y finalmente liberarte de esa persona que aún vive en tu mente y en tu corazón. Pero más importante aún, aprenderás cómo reconectar contigo mismo, construir una relación más sólida contigo y dejar de buscar en otros lo que siempre ha estado dentro de ti. Además, como bonus, mencionaré recursos adicionales, como los cursos de Rolando Boicochea, para que continúes profundizando en este proceso. Rolando, con más de 15 años ayudando a personas a superar rupturas amorosas y reconectarse con su amor propio, ofrece perspectivas transformadoras que marcan la diferencia. Para comenzar, hablemos de la razón principal por la cual liberar emocionalmente a alguien puede ser tan difícil, la idealización. Como explica Rolando Boicochea, La idealización no es más que una proyección de nuestras carencias y nuestros miedos. No estás viendo a la persona real, estás viendo un holograma de lo que deseabas que fuera. Esto significa que muchas veces no estamos tratando de soltar a una persona, sino a una idea. Esta idealización nos hace sentir que esa persona era única y reemplazable y que sin ella no somos suficientes. Pero aquí viene un concepto poderoso, la persona especial no existe, la hacemos especial a través de nuestra inversión emocional. Este es el primer cambio de mentalidad que quiero que adoptes. ¿Y cómo lo hacemos? Con estrategias que desarrollaremos en las siguientes secciones. Walter Rizzo complementa esta idea diciendo que detrás del apego afectivo está el miedo al abandono, que se alimenta de dos creencias principales, la sensación de debilidad personal y la idea de que no somos K.E.B.L.S. En sus palabras, el miedo al abandono nos hace desarrollar estrategias que terminan afectando nuestro propio ser. Pero atento, porque esto es lo que lo cambia todo, tú no eres débil ni poco K.E.B.L.S. Has sido condicionado a creerlo. Ahora bien, el punto de partida para liberarte emocionalmente comienza con la desidealización. Esto no significa olvidar o negar los momentos buenos, significa ver a la persona con claridad. Rolando Goicochea dice algo crucial. No eras alguien especial, solo yo te hice especial. Esto te devuelve el poder, porque entiendes que la capacidad de dar valor está dentro de ti. En lugar de centrarte en lo que perdiste, enfócate en lo que puedes ganar al reconectar contigo mismo. Este cambio de perspectiva es solo el primer paso hacia tu liberación emocional. Entramos ahora en la segunda etapa, donde desarrollaremos las ideas clave para liberarte emocionalmente de alguien, tomando como base las enseñanzas de expertos reconocidos en el campo de la psicología. Este es el momento en el que pondremos el enfoque en desglosar conceptos importantes para entender por qué es tan difícil soltar y cómo puedes empezar a hacerlo. Aquí te revelaré herramientas respaldadas por especialistas como Walter Rizzo y, sobre todo, Rolando Goicochea, cuyas ideas y técnicas serán la base fundamental de esta transformación emocional. La idealización y el apego, Walter Rizzo Walter Rizzo nos dice algo que puede ser incómodo, pero absolutamente necesario de entender. La dependencia emocional es como cualquier otra adicción. Se alimenta del miedo, en este caso, el miedo al abandono. Este miedo al abandono es el motor detrás del apego y muchas veces lo disfrazamos de amor. Pero si analizamos más profundamente, nos damos cuenta de que el apego no es amor, sino una necesidad creada por la creencia de que no podemos enfrentar la vida sin esa persona. Cuando dependes emocionalmente de alguien, sacrificas partes de ti mismo para mantener la relación. Walter Rizzo lo explica así. Para evitar el miedo al abandono, te sacas de la ecuación. Te colocas en un segundo plano y haces todo lo posible para que la otra persona esté contenta, aunque eso signifique perderte a ti mismo. Aquí está el primer gran obstáculo. Tienes miedo de verte como alguien completo sin esa persona. Este es el patrón que debemos romper. El proceso de desidealización. Rolando Goicochea. Rolando Goicochea plantea una verdad aún más radical. Si todavía estás idealizando a tu expareja, en realidad estás tratando de superar un fantasma, un holograma o un proyecto que nunca se concretó. Esto nos lleva al núcleo del problema. No es la persona real lo que nos mantiene atrapados, sino la imagen que hemos construido de ellos. Aquí, Rolando ofrece una herramienta esencial, el cambio de mentalidad. Uno de los ejercicios que comparte en su libro Siete Pasos para Olvidar un Amor consiste en repetir esta afirmación. No eras alguien especial, solo yo te hice especial. Esto no es solo una frase, es un recordatorio poderoso de que la manera en que valoraste a esa persona fue una decisión inconsciente basada en tus propias carencias. Tú tienes el poder de quitar ese valor y redirigirlo hacia ti mismo. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Rompiendo el ciclo de apego. Ahora bien, Walter Rizzo nos alerta sobre otro punto clave, el ciclo de escaneo constante que ocurre en la dependencia emocional. Según él, cuando eres dependiente, tu mente evalúa constantemente si todo está bien en la relación. Gasta una cantidad de energía increíble en asegurarte de que no hay señales de desamor o abandono. Este ciclo de vigilancia perpetua te mantiene atrapado. Aquí es donde entra en juego la propuesta de Rolando Goicochea de practicar el Man's Heart Game, un cambio de perspectiva en cinco pasos. Uno de ellos es reconocer que los momentos especiales no hacen especial a una persona. Él afirma, Probablemente solo algunos momentos eran especiales, pero la relación en general era desastrosa. Esos pocos momentos intensos crean un efecto adictivo que te mantiene enganchado. Es crucial comprender que esos momentos no definen el valor de la relación en su totalidad. La intensidad no significa calidad. Este es un error común que debemos desmitificar. El miedo y la debilidad personal. Otra barrera que mencionan tanto Rizzo como Goicochea es el miedo a la soledad. Según Walter Rizzo, el miedo al abandono nace de dos creencias, que no puedes enfrentar la vida solo y que no eres caebel. Rolando complementa esta idea diciendo, Los miedos y apegos que proyectamos hacen que veamos a alguien como más especial de lo que realmente es. Esto significa que mientras no trabajemos en nuestra propia seguridad emocional, cualquier persona que llegue a nuestra vida tendrá un valor exagerado. Aquí es donde la terapia o el autoanálisis se vuelven herramientas indispensables. Rolando lo explica claramente. Hasta que no sanes internamente, siempre estarás proyectando tus carencias y apegos en las demás personas. La desintoxicación emocional. Un concepto poderoso que introduce Rolando es el síndrome de abstinencia emocional. Cuando decides cortar el contacto con alguien que idealizaste, tu cuerpo y mente entran en un estado de malestar similar al de cualquier otra desintoxicación. Él explica. Al principio, sentirás que tomaste una decisión equivocada. Pero recuerda, algo que te hace bien no siempre te hará sentir bien de inmediato. Esto es clave para entender que el malestar inicial no es un indicador de fracaso, sino de progreso. Superar esta etapa requiere paciencia y compromiso. Tú puedes con esto. Reencuentro contigo mismo. Finalmente, tanto Rizo como Boicochea coinciden en que el verdadero trabajo no está en soltar a la otra persona, sino en reconectar contigo mismo. Rolando dice. Deja de esperar que alguien más te inspire o te motive. Esa energía está dentro de ti. Y aquí viene el ejercicio final de esta sección. Empieza a construir algo significativo para ti. Puede ser un proyecto, un viaje o incluso un hábito diario como la escritura. Rolando comparte su experiencia personal. Mis momentos más creativos nacieron tras una ruptura. Escribí libros, planeé viajes y en ese proceso me reencontré conmigo mismo. Esto no solo te ayuda a ocupar tu mente, sino que te devuelve el poder sobre tu vida. Porque al final del día, tú eres la persona que puede hacerte sentir completo. En esta tercera parte, vamos a profundizar en estrategias específicas para liberarte emocionalmente de alguien, incorporando los aportes más contundentes de Rolando Boicochea y complementándolos con las ideas de otros expertos en psicología. Aquí no solo encontrarás herramientas prácticas, sino también conceptos que cambiarán la forma en que ves tu proceso de desapego emocional. Este es el momento en que las piezas empiezan a encajar y tu camino hacia la libertad emocional se hace más claro. Desidealización, el primer paso hacia la libertad. Rolando Boicochea enfatiza que uno de los mayores obstáculos para superar a alguien es la idealización. Según él, la idealización es un filtro que nos desconecta de la realidad. No estás viendo a la persona tal y como es, sino como un reflejo de tus propios miedos y deseos. Esto significa que el trabajo de liberarte emocionalmente no comienza con la otra persona, sino contigo mismo. La herramienta principal aquí es el cambio de mentalidad, un ejercicio que él sugiere en su Libro 7 Pasos para Olvidar un Amor Rolando invita a repetir esta afirmación con frecuencia. No eras alguien especial, solo yo te hice especial. Este mantra no solo te ayuda a desidealizar a esa persona, sino que también te devuelve el poder. Es un recordatorio de que tú tienes el control de cómo percibes y valoras a las personas en tu vida, reconociendo los momentos reales. A menudo, lo que nos ata a alguien son los momentos especiales que vivimos juntos. Sin embargo, Rolando explica que es crucial separar esos momentos de la persona. No eras alguien especial, algunos momentos contigo eran especiales. Este enfoque te permite mantener la perspectiva. Es posible que los momentos intensos hayan sido excepcionales, pero la relación en su conjunto no era saludable o satisfactoria. Reconocer esto es un paso importante para romper el ciclo de apego emocional. La trampa de la adicción emocional. Walter Rizzo hace una analogía interesante al comparar la dependencia emocional con una adicción. Según él, el apego es como cualquier otra adicción. El cerebro se acostumbra a recibir dosis de placer y validación, y cuando eso desaparece, entra en un estado de abstinencia. Esta es la razón por la cual superar a alguien puede sentirse tan difícil al principio. Pero como explica Rolando, La incomodidad inicial no significa que estés retrocediendo, sino que estás avanzando. Superar a alguien no siempre se siente bien, pero siempre te hace bien. Aquí está una estrategia práctica. Cada vez que sientas nostalgia o anhelo, escribe tres razones por las cuales esa relación no funcionaba. Este ejercicio te ayuda a contrarrestar la tendencia a romantizar el pasado. Construyendo independencia emocional. Uno de los conceptos más importantes que Rolando aborda es el de la independencia emocional. Él afirma, Hasta que no construyas una relación sana contigo mismo, siempre buscarás en otros lo que no has encontrado en ti. Esto significa que la liberación emocional no solo implica soltar a alguien, sino también construir una base sólida de amor propio. Walter Rizzo lo refuerza diciendo, Para superar el apego, necesitas fortalecer tu autoestima y creer que eres K-Ebel tal y como eres. Un ejercicio práctico aquí es identificar actividades que te hagan sentir pleno y realizar al menos una de ellas cada día. Este hábito te ayudará a reconectar contigo mismo y a encontrar satisfacción fuera de una relación. El proceso de reescritura emocional. Rolando propone una técnica poderosa que llama reescritura emocional. Consiste en tomar los recuerdos más significativos de la relación y reinterpretarlos desde una perspectiva más objetiva. Por ejemplo, si recuerdas un momento feliz, pregúntate, ¿qué contribuyó más a mi felicidad, la persona o la situación? Si piensas en una pelea o un momento doloroso, reflexiona sobre lo que aprendiste de esa experiencia. Él explica. Rolando enfatiza que uno de los mayores errores al tratar de superar a alguien es romantizar el pasado. Él lo dice claramente. Si sigues pensando en lo que pudo haber sido, estás viviendo en una fantasía. Es hora de enfrentar la realidad y aceptar que esa persona no era quien imaginabas. Para complementar este concepto, Walter Rizzo añade. El apego emocional se alimenta de ilusiones. Cuando te anclas en el presente, le quitas poder a esas fantasías. Un ejercicio útil aquí es llevar un diario donde documentes tus pensamientos y emociones. Este hábito te ayuda a procesar lo que sientes y a identificar patrones de idealización. La visión de futuro. Otro punto clave que Rolando aborda es la necesidad de proyectarte hacia el futuro. Él afirma. Dejar ir no solo significa soltar el pasado, sino también construir un futuro que te emocione. Esto puede incluir metas personales, proyectos creativos o nuevas experiencias. Al centrarte en lo que está por venir, reduces el poder que tiene el pasado sobre ti. Vamos a hacer algo diferente ahora. Quiero que reflexiones profundamente sobre tu situación y respondas honestamente a estas preguntas. No tienes que escribirlas aquí, aunque sería genial si lo hicieras en los comentarios, pero al responderlas, te darás cuenta de muchas cosas que probablemente pasaste por alto. Este es un momento solo para ti. Así que respóndelas mentalmente, o si quieres, toma un cuaderno y anota tus pensamientos. ¿Qué es exactamente lo que extrañas de esa persona? Piensa bien. ¿Extrañas a la persona en sí o extrañas cómo te hacías sentir? A veces confundimos nuestro apego con amor, pero cuando lo analizamos, descubrimos que extrañamos la idea de cómo nos veíamos a través de ellos. Entonces, te pregunto, ¿realmente extrañas a esa persona o lo que representaba en tu vida? Si volvieras a estar con esa persona, ¿serías realmente feliz? Sé sincero contigo mismo. Cuando recuerdas la relación, recuerdas más momentos felices o momentos en los que te sentías inseguro, confundido o menospreciado. Si las cosas no fueron saludables, ¿qué te hace pensar que cambiarían? ¿Estás idealizando los recuerdos? Quiero que hagas este ejercicio ahora mismo. Recuerda un momento que consideres especial con esa persona. Ahora, examina los detalles. ¿Era realmente tan perfecto como lo recuerdas? ¿Había algo que ignoraste en ese momento? Esto te ayudará a desmontar las fantasías que pueden mantenerte atrapado. ¿Qué te dirías a ti mismo si fueras tu mejor amigo? Imagina que tu mejor amigo está pasando por lo mismo que tú y te cuenta lo que siente. ¿Qué consejo le darías? ¿Serías compasivo o le dirías que esa persona no merece tanto de su energía? Ahora, aplica ese consejo a ti mismo. ¿Por qué no ser igual de amable contigo? ¿Qué te estás perdiendo por seguir enfocado en esta persona? Haz una lista mental o escríbela. ¿Cuánto tiempo, energía y oportunidades estás sacrificando al mantenerte emocionalmente atado? ¿Qué podrías estar logrando si dirigieras esa energía hacia tus propias metas y sueños? ¿Por qué crees que necesitas a esa persona para sentirte completo? Esta es una pregunta difícil pero crucial. Si crees que esa persona llenaba un vacío en ti, ¿qué puedes hacer ahora para llenar ese vacío por tu cuenta? Reflexiona, ¿es posible que siempre hayas tenido esa capacidad dentro de ti? ¿Qué miedo te detiene de soltar? Es común que el miedo al abandono o a la soledad nos mantenga atrapados. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar si decides soltar? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar si finalmente te liberas? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? En lugar de enfocarte en el dolor, pregúntate qué lecciones puedes sacar de esta relación. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo, tus límites, tus necesidades y lo que realmente valoras en una pareja? ¿Qué harás hoy para acercarte a tu liberación emocional? Quiero que tomes una acción hoy, por pequeña que sea. Puede ser escribir una carta que nunca enviarás, borrar fotos que te hacen daño, o simplemente salir a caminar y pensar en tus respuestas a estas preguntas. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para empezar a soltar? ¿Qué te impide compartir tu experiencia aquí? Sí, esta pregunta es para ti que estás leyendo esto. ¿Por qué no escribes en los comentarios lo que sientes, lo que has aprendido o lo que planeas hacer? Al compartir tu experiencia, puedes ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Además, recibirás apoyo y conexión de personas que te entienden. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? La importancia de desidealizar, a lo largo de este camino, hemos comprendido que gran parte del apego emocional que sentimos hacia alguien no está basado en la realidad, sino en una proyección que hemos creado. Rolando Goicochea lo explica de manera contundente, no estás tratando de superar a una persona real, sino un holograma de lo que querías que esa persona fuera. Esta idea nos ha permitido reflexionar sobre cómo construimos nuestra percepción de alguien y cómo podemos desmontarla para recuperar nuestra claridad emocional. Como identificar patrones de apego, también hemos aprendido que el apego no es amor. Walter Rizzo lo compara con una adicción, donde el miedo al abandono nos mantiene atados. Este concepto nos ha ayudado a identificar si nuestra relación pasada estaba sustentada en una conexión real o en un ciclo de dependencia emocional. Al hacer este análisis, hemos dado un paso crucial hacia la libertad emocional. El poder de la independencia emocional, hemos comenzado a explorar cómo construir una relación más sólida con nosotros mismos. Rolando nos invita a retomar nuestro poder personal diciendo, no eras alguien especial, solo yo te hice especial. Este cambio de mentalidad nos da el control sobre nuestras emociones y nos anima a invertir nuestra energía en proyectos, metas y hábitos que nos fortalezcan. Reflexión y acción. Con el método socrático, nos hemos hecho preguntas que nos llevan a reflexionar sobre nuestra situación, nuestros miedos y nuestras creencias. Además, hemos identificado acciones concretas que podemos tomar para avanzar en nuestro proceso, como reevaluar los recuerdos, eliminar los triggers emocionales y empezar a crear una vida llena de propósito y significado. Una historia por venir, en la siguiente sección, exploraremos una historia que refleja todo lo aprendido aquí. Esta narrativa te mostrará cómo alguien pudo aplicar estas herramientas y transformar su vida después de una ruptura emocional. No solo será inspirador, sino que te ayudará a visualizar cómo este conocimiento puede integrarse en tu propio camino hacia la libertad emocional. No te lo pierdas. Era una tarde lluviosa en la ciudad cuando Sofía, de 29 años, se encontró una vez más frente a la pantalla de su teléfono, viendo las fotos de su ex, Diego. Habían terminado así a cuatro meses, pero el vacío que sentía parecía haber crecido en lugar de disminuir. Cerró los ojos y respiró profundo, como intentando contener el peso de sus emociones. ¿Cómo era posible que alguien que había causado tanto dolor siguiera ocupando tanto espacio en su mente? ¿Por qué no puedo superarlo? Se preguntó en voz alta, como si el eco en su pequeña sala pudiera darle una respuesta. Su mejor amiga, Laura, estaba sentada en el sillón junto a ella. Había ido a visitarla porque, según sus palabras, ya era hora de que dejaras de hacer de tu sofá un santuario del drama. Laura la observó con una mezcla de compasión y firmeza, como alguien que había esperado este momento durante semanas. Sofía, mira lo que estás haciendo. Estás viviendo en un ciclo. Idealizas a Diego como si fuera el único hombre en el planeta. ¿Por qué sigues viendo esas fotos? Preguntó Laura, apartándole el teléfono de las manos. ¿Por qué? Porque necesito recordar. Había cosas buenas, ¿sabes? Respondió Sofía, bajando la mirada. Laura suspiró. Sabía que esta conversación era necesaria, pero también sabía lo difícil que sería para Sofía enfrentarse a la verdad. Sofía, escúchame bien. No estás recordando a Diego, estás recordando lo que querías que fuera. Hay una gran diferencia. Tú misma me contaste que él te hacía sentir insegura, que invalidaba tus emociones. ¿Por qué no recuerdas eso también? Dijo Laura, mirándola fijamente. Sofía apartó la vista, incómoda. Algo dentro de ella sabía que Laura tenía razón, pero admitirlo significaba soltar una parte de sí misma que todavía no estaba lista para dejar ir. Es que, había momentos buenos. Momentos que me hacían sentir que todo valía la pena. Su voz tembló, pero Laura no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Claro, momentos buenos, Sofía. Eso es lo que hace el apego emocional tan difícil de romper. Esos momentos buenos son como el azúcar envenenada. ¿Recuerdas lo que decía Rolando Goicochea en ese video que te mandé? Preguntó Laura, esperando que su amiga conectara los puntos. Sofía sintió levemente. Recordaba las palabras de Rolando, no era alguien especial, solo algunos momentos eran especiales. Esos momentos no son suficientes para sostener una relación sana. Sí, lo recuerdo, admitió en voz baja. Entonces, dime algo, ¿realmente quieres seguir atada a alguien que no era bueno para ti? Insistió Laura. Sofía se quedó en silencio. La pregunta la atravesó como un rayo. ¿Quería seguir aferrándose a Diego o quería liberarse de esa prisión emocional que ella misma había construido? No sé cómo dejarlo ir, Laura. No sé por dónde empezar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Laura se inclinó hacia ella y tomó sus manos. El primer paso es desidealizarlo. Deja de ponerlo en un pedestal. Vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Quiero que me digas cinco cosas que no te gustaban de Diego. Su tono era suave, pero firme. Sofía respiró hondo y comenzó a enumerar. Bueno, siempre llegaba tarde y nunca se disculpaba. Me hacía sentir como si yo estuviera exagerando cuando le expresaba cómo me sentía. Ah, y odiaba que ignorara mis mensajes por horas, pero luego se molestara si yo no le contestaba al instante. Su voz se volvió más segura a medida que avanzaba. También se burlaba de mis metas, como si mis sueños fueran una tontería. Laura sonrió, alentándola a continuar. Sofía dudó por un momento antes de añadir. Laura asintió con aprobación. Perfecto. Ahora, cada vez que sientas nostalgia, quiero que recuerdes estas cosas. No para alimentar el rencor, sino para ayudarte a ver a Diego como realmente era, no como el hombre que idealizaste. Sofía sintió, aunque sabía que el camino sería largo. Esa noche, después de que Laura se fuera, se sentó en su cama con un cuaderno y comenzó a escribir una lista de las cosas que quería recuperar en su vida. Entre ellas, su confianza, su alegría y, sobre todo, su amor propio. El primer paso estaba dado, pero todavía quedaba mucho por recorrer. Al día siguiente, Sofía despertó con la determinación de comenzar a cambiar. Aunque todavía sentía el peso de la nostalgia, algo en su interior había comenzado a moverse. La conversación con Laura había encendido una chispa de claridad y ahora estaba lista para explorar cómo recuperar el control de su vida. Pero claro, sabía que este proceso no sería lineal. Esa mañana, mientras preparaba su café, se animó a escuchar el video de Rolando Goicochea que Laura le había enviado semanas atrás y que nunca se había atrevido a abrir. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, Sofía conectó sus audífonos y dejó que la voz del mentor llenara la habitación. Si todavía sientes que no puedes soltar a alguien, es probable que estés atrapado en un ciclo de idealización. Déjame decirte algo, no estás intentando superar a esa persona, estás intentando superar a una proyección de tus miedos y carencias. La voz de Rolando resonó con fuerza en sus oídos. Sofía pausó el video y dejó su taza de café sobre la mesa. Esa frase le golpeó como un balde de agua fría. ¿Era posible que todo este tiempo no estuviera enfrentándose a Diego, sino a sí misma? Reinició el video, tomando un cuaderno para anotar los puntos clave. El primer paso es reconocer que la persona a la que estás aferrado no era especial, solo tú la hiciste especial. Esto no es para minimizar sus cualidades, sino para recordarte que el poder de darle valor a alguien está en tus manos. Continuó Rolando. Sofía escribió esas palabras en su cuaderno, el poder de dar valor está en mis manos. A medida que avanzaba en el video, Rolando propuso un ejercicio práctico. Consistía en salir a la calle, observar a las parejas que pasaban y preguntarse qué hace que estas personas sean especiales entre sí. Según él, esto ayudaría a entender que lo que une a las personas no es un atributo mágico, sino la inversión emocional que ambas hacen en la relación. Con esa idea en mente, Sofía decidió salir a caminar por el parque cercano a su casa. Mientras observaba a las parejas sentadas en las bancas o paseando de la mano, comenzó a reflexionar. ¿Qué los hace diferentes a Diego y a mí? Se preguntó a sí misma en voz baja. Notó que muchas parejas parecían ordinarias, incluso aburridas a simple vista. Pero también entendió que, para esas personas, su conexión era única porque ambas partes habían decidido valorarse mutuamente. Esto le ayudó a comprender que la magia que ella veía en Diego era algo que ella misma había construido. Más tarde, mientras caminaba hacia casa, revisó su teléfono y encontró otra sugerencia de Rolando en el video, escribir una carta para soltar. Esa noche, sentada en su escritorio, encendió una vela y tomó una hoja en blanco. Querido Diego, comenzó a escribir. Pero pronto se detuvo. Las palabras no fluían. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. Recordó otra frase del video, no escribas la carta para la otra persona, escríbela para ti mismo. Con eso en mente, cambió el enfoque. Querida Sofía, escribió esta vez, dirigiendo la carta a la versión de sí misma que seguía atrapada en el pasado. A medida que las palabras comenzaban a fluir, algo dentro de ella se liberaba. Escribió sobre cómo se sentía, sobre sus miedos, sus esperanzas y, finalmente, sobre su decisión de soltar. No tenía que ser perfecto, solo tenía que ser honesto. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja. No sabía si algún día la leería de nuevo, pero en ese momento sintió que había dejado un poco del peso que llevaba en su corazón. Al día siguiente, Laura vino a visitarla nuevamente. Sofía le contó lo que había hecho y su amiga la felicitó. Eso es un gran paso, Sofía. Pero ahora quiero que hagamos algo más, dijo Laura, sacando una hoja de papel de su bolso. ¿Qué es esto? Preguntó Sofía, intrigada. Es un ejercicio que encontré en el libro de Rolando. Vamos a hacer una lista de las cosas que amas de ti misma. Sofía frunció el seño. ¿Qué tiene que ver eso con Diego? Todo. Porque hasta que no te reconectes contigo misma, siempre buscarás en otros lo que ya tienes dentro de ti. Laura le sonrió mientras le entregaba un bolígrafo. Al principio, Sofía encontró difícil completar la lista. Había pasado tanto tiempo enfocándose en lo que Diego pensaba de ella que había olvidado sus propias cualidades. Pero poco a poco comenzó a escribir. Amo mi sentido del humor. Amo mi pasión por aprender cosas nuevas. Amo lo mucho que me esfuerzo por cuidar a las personas que amo. La lista creció hasta que llenó la página. Al terminar, Laura la miró con orgullo. ¿Ves? Ya estás recuperando tu poder, Sofía. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Ese momento marcó un antes y un después en el proceso de Sofía. Por primera vez, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, podía vivir sin Diego y ser feliz nuevamente. Sin embargo, todavía quedaban heridas por sanar y lecciones por aprender. El viaje de Sofía no había terminado. Su próxima gran prueba estaba a la vuelta de la esquina. Un mes después de haber comenzado su proceso de liberación emocional, Sofía se sentía diferente. Aunque aún había momentos de nostalgia, estos eran menos frecuentes y menos dolorosos. Había integrado varias herramientas de Rolando Goicochea en su vida diaria, como escribir un diario para procesar sus emociones y repetir mantres de afirmación personal. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando decidió enfrentarse al símbolo más poderoso de su relación pasada, el restaurante donde Diego la había llevado en su primera cita. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, pasó frente a ese restaurante. Durante meses había evitado esa calle, pero ese día, algo en ella cambió. Se detuvo frente al lugar y, tras un momento de duda, decidió entrar. No era un gesto de nostalgia, sino un acto de valentía. Quería reconquistar ese espacio que, hasta ahora, había pertenecido a Diego. —Buenas tardes, ¿mesa para cuántos? Preguntó el mesero, con una sonrisa amable. —Para uno, por favor, respondió Sofía, sorprendida de la firmeza en su voz. Se sentó en una mesa junto a la ventana, el mismo lugar donde había estado con Diego en aquella primera cita. Cerró los ojos por un momento, recordando los nervios y la emoción que había sentido entonces. Pero esta vez, en lugar de quedarse atrapada en el recuerdo, abrió los ojos y se enfocó en el presente. —Esto es mío ahora, susurró para sí misma. Pidió un café y sacó su cuaderno, donde solía escribir sus reflexiones. En la página en blanco, escribió, hoy recupero este lugar. No es un recuerdo de él, es un espacio para mí. Mientras escribía, su teléfono vibró. Era Laura, enviándole un mensaje. —¿Cómo vas con tu día? —Recuerda, la nostalgia no te define, solo te recuerda lo lejos que has llegado. Sofía sonrió. Laura había sido un pilar en su proceso y ese mensaje llegó en el momento justo. Respondió con una foto de su café y escribió, estoy en el restaurante de la primera cita. Hoy lo hago mío. Minutos después, una notificación apareció en su teléfono. Laura había respondido con un emoji de aplausos y un mensaje, eso, amiga. Eres más fuerte de lo que crees. Terminó su café y, al salir del restaurante, sintió una ligereza que no había experimentado en meses. Al caminar por la calle, recordó otra enseñanza de Rolando Goicochea, cuando reconquistas espacios que antes pertenecían al pasado, le das un mensaje claro a tu mente, el presente es tuyo. Esa noche, mientras estaba en casa, recibió un mensaje inesperado. Era Diago. La notificación iluminó su pantalla y, por un segundo, su corazón se aceleró. Abrió el mensaje con manos temblorosas. Hola, Sofía. Espero que estés bien. He estado pensando mucho en ti últimamente, podemos hablar. Decía el texto. Sofía lo leyó varias veces, como si no pudiera creerlo. Hace unos meses, este mensaje habría sido su sueño hecho realidad. Pero ahora, después de todo el trabajo que había hecho, se dio cuenta de algo importante, no lo necesitaba. Respiró hondo y pensó en lo que realmente quería. Recordó las palabras de Laura, no regreses a un lugar donde ya aprendiste tu lección. También recordó lo que había escrito en su carta, me libero de ti porque merezco ser feliz, y mi felicidad no depende de nadie más. En lugar de responder de inmediato, decidió escribir en su diario. Hoy recibí un mensaje de Diego. Por un momento, sentí la tentación de responder. Pero sé que esto no es lo que necesito. No estoy en el mismo lugar que antes y no quiero volver allí. Estoy eligiendo mi paz. Finalmente, apagó su teléfono y se dio un baño caliente, disfrutando de la tranquilidad de su decisión. Sabía que este era un momento decisivo en su viaje hacia la libertad emocional. Al día siguiente, se encontró con Laura en su cafetería favorita. Le contó sobre el mensaje de Diego y cómo había decidido no responder. Estoy tan orgullosa de ti. Dijo Laura, levantando su taza de café en un gesto de celebración. Gracias. Nunca pensé que podría llegar a este punto, pero aquí estoy. Sofía sonrió, sintiendo una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Laura la miró con admiración. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que estás recuperando tu poder. Ya no le estás dando a Diego el control sobre cómo te sientes. Este es tu momento, Sofía. Sofía asintió. Sabía que todavía habría días difíciles, pero también sabía que había construido una base sólida para enfrentar cualquier desafío. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, se sentía más ligera, como si finalmente hubiera soltado el peso que llevaba durante meses. Antes de llegar a su edificio, recordó otra enseñanza de Rolando Goicochea, el verdadero amor propio no es solo cuidarte, es elegirte, una y otra vez, incluso cuando sea difícil. Ese pensamiento la acompañó mientras abría la puerta de su apartamento. Su vida había cambiado, no porque alguien más la hubiera rescatado, sino porque finalmente había decidido rescatarse a sí misma. En esta primera parte del análisis, vamos a desglosar las emociones, decisiones y transformaciones que vivió Sofía durante su proceso. Mi objetivo es ayudarte no solo a entender su historia, sino también a que reflexiones sobre tu propio camino y te reconozcas en las experiencias de ella. Así que acompáñame en este análisis mientras te hago algunas preguntas clave que podrían iluminar tus propios pasos hacia la libertad emocional. El apego y la idealización, las raíces del dolor. Sofía comenzó su historia atrapada en un ciclo de apego emocional profundamente arraigado. Es importante notar cómo ella no estaba aferrada a Diago como persona real, sino a una versión idealizada de él. Aquí es donde surge nuestra primera pregunta para ti. ¿Crees que estás idealizando a alguien en tu vida? Si es así, ¿cómo se diferencia esa idealización de la persona real que era o es? Piensa en esto. La idealización suele surgir cuando proyectamos nuestras propias necesidades, miedos o deseos no resueltos en alguien más. En el caso de Sofía, Diego no era alguien realmente especial. Lo que lo hacía único era la importancia que ella misma le otorgaba, algo que Rolando Goicochea describe como el poder de dar valor. Entonces, reflexiona, ¿qué estás proyectando en esa persona? ¿Es amor o es miedo a estar solo barra diagonal a? La nostalgia como obra del tiempo. En varias ocasiones, Sofía sintió nostalgia por momentos que compartió con Diego. Pero aquí hay un punto interesante. No era la relación completa lo que recordaba con cariño, sino fragmentos específicos. Esto es común en el apego emocional, donde tendemos a magnificar los momentos buenos y minimizar los malos. Ahora te pregunto, ¿qué momentos de tu relación pasada recuerdas con más intensidad? ¿Son realmente tan perfectos como los estás viendo ahora? Te invito a hacer un ejercicio similar al de Sofía. Toma esos recuerdos y examínalos críticamente. Pregúntate, ¿eran realmente felices esos momentos o se trataba de destellos en una relación que en su mayoría te causaba más dolor que alegría? El poder de la desidealización. Cuando Sofía comenzó a trabajar en desidealizar a Diego, su perspectiva cambió. Una de las herramientas más efectivas que utilizó fue enumerar las cosas que no le gustaban de él. Esto no era para alimentar el resentimiento, sino para ver la relación con más claridad. Rolando Boicochea lo explica bien cuando dice, no eras alguien especial, solo algunos momentos eran especiales. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar, ¿qué cosas no te gustaban de esa persona a la que todavía estás aferrado? Haz una lista de al menos cinco cosas. Al hacerlo, no estás negando los buenos momentos, sino equilibrando la balanza para ver la situación desde un punto de vista más realista. La reconquista de espacios emocionales. Sofía dio un paso significativo cuando decidió entrar al restaurante donde tuvo su primera cita con Diego. Este fue un momento simbólico en su proceso de recuperación. Al hacerlo, transformó un lugar cargado de recuerdos en un espacio neutral, incluso positivo. Te pregunto ahora, ¿hay algún lugar, objeto o canción que todavía asocies con esa persona? ¿Qué podrías hacer para reconquistar ese espacio o eliminar su impacto emocional en ti? Tal vez podrías visitar ese lugar con amigos, cambiar la función de ese objeto o escuchar esa canción desde una perspectiva diferente. La idea no es evitar estos desencadenantes para siempre, sino neutralizarlos. La tentación de volver atrás. Un momento crucial en la historia de Sofía fue cuando recibió el mensaje de Diego. Este tipo de situaciones son pruebas inevitables en cualquier proceso de sanación. En su caso, decidió no responder, eligiendo su paz en lugar de regresar a un ciclo que ya sabía que no era saludable. Ahora reflexiona, si esa persona volviera a buscarte hoy, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué harías diferente ahora que sabes lo que sabes? Es importante recordar que, como dijo Laura, no regreses a un lugar donde ya aprendiste tu lección. Reconocer el progreso que has hecho te ayudará a mantenerte firme en tus decisiones. La reconexión con uno mismo. Finalmente, Sofía comenzó a construir una relación más sana consigo misma. Al hacer una lista de las cosas que amaba de sí misma, empezó a reconectar con aspectos que había olvidado durante su relación. Este es un paso esencial en cualquier proceso de recuperación emocional. Te invito a hacer lo mismo. ¿Qué cualidades, habilidades o valores amas de ti? Haz una lista y léela cada vez que sientas que tu autoestima está siendo desafiada. Este es un ejercicio poderoso para recordar que no necesitas la validación de nadie más para sentirte completo barra diagonal a... Reflexionando sobre el progreso. En esta primera parte del análisis, hemos explorado cómo el apego emocional, la nostalgia, la idealización y los desencadenantes externos pueden influir en tu proceso de sanación. Pero también hemos visto cómo herramientas prácticas, como la desidealización, la reconquista de espacios y el fortalecimiento del amor propio, pueden ayudarte a avanzar. Ahora quiero que pienses, ¿qué has aprendido hasta ahora de la historia de Sofía que podrías aplicar en tu propia vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Escribir sobre tu experiencia no solo te ayudará a procesar lo que sientes, sino que también puede inspirar y conectar a otros que están pasando por lo mismo. Espero tus respuestas. Pronto continuaremos con la segunda parte del análisis, donde exploraremos cómo integrar estas lecciones en tu vida diaria. No te lo pierdas. En esta segunda parte del análisis, vamos a centrarnos en cómo Sofía aplicó las herramientas y enseñanzas de su proceso y cómo puedes hacer lo mismo en tu propia vida. Exploraremos cómo las decisiones que ella tomó reflejan un cambio de mentalidad y te invitaré a reflexionar sobre tus propios pasos hacia la libertad emocional. Este análisis será práctico, lleno de preguntas y ejercicios para que puedas empezar a transformar tu realidad. La desidealización como herramienta de empoderamiento. El primer gran paso de Sofía fue desidealizar a Diego. Esto implicó reconocer que la imagen que tenía de él no era real, sino una construcción de sus propias expectativas y carencias. Cuando enumeró las cosas que no le gustaban de Diego, Sofía comenzó a ver la relación con más claridad. Ahora quiero que pienses en tu situación. ¿Qué aspectos de esa persona has idealizado? Si haces un listado, ¿qué cosas realmente no eran tan especiales o agradables? Un ejercicio útil es imaginar a esa persona desde la perspectiva de un tercero. Si un amigo te contara las mismas cosas que tú viviste, ¿qué consejo le darías? Esto te ayudará a desmontar la idealización y a ver a esa persona como realmente es. La importancia de reconquistar espacios. Cuando Sofía decidió entrar al restaurante donde tuvo su primera cita con Diego, tomó un acto simbólico de reconquista emocional. Este gesto, aunque pequeño, marcó un cambio profundo en su percepción de ese lugar, transformándolo de un espacio lleno de nostalgia en uno que ahora le pertenecía. Te pregunto, ¿hay algún espacio físico o simbólico que puedas reconquistar? Tal vez sea un lugar que evitaste porque te recordaba a alguien o un objeto que no has querido usar porque estaba asociado a esa persona. Considera cómo puedes transformar esos espacios en algo que ahora sea solo para ti. Sofía también aprendió a lidiar con los desencadenantes emocionales. En lugar de evitar por completo los recuerdos de Diego, trabajó en enfrentarlos de manera saludable. Esto es crucial porque la evitación puede prolongar el dolor, mientras que enfrentar los desencadenantes con herramientas adecuadas te ayuda a superarlos. Piénsalo, ¿qué desencadenantes emocionales tienes en tu vida? Pueden ser canciones, lugares o incluso olores. ¿Qué podrías hacer para neutralizarlos? Un ejercicio práctico es crear nuevos recuerdos asociados a esos desencadenantes. Por ejemplo, si una canción te recuerda a alguien, escúchala mientras haces algo que disfrutes. Esto comenzará a cambiar la asociación emocional que tienes con ese estímulo. La tentación de responder. Un momento clave en la historia de Sofía fue cuando recibió el mensaje de Diego. En lugar de dejarse llevar por la emoción del momento, tomó una decisión consciente de no responder, priorizando su paz sobre la tentación de reabrir un ciclo que ya sabía que no era saludable. Reflexiona, ¿qué harías si esa persona te contactara de nuevo? ¿Cómo podrías manejar la situación de una manera que te beneficie emocionalmente? Escribe una respuesta imaginaria que podrías dar, pero no necesariamente para enviarla. Este ejercicio te ayudará a procesar tus emociones y a prepararte para posibles interacciones futuras. Construyendo el amor propio. La transformación de Sofía se aceleró cuando comenzó a trabajar en su amor propio. Hacer una lista de las cosas que amaba de sí misma fue un paso fundamental para reconectar con su esencia y recordarse que no necesita validación externa para sentirse completa. Ahora es tu turno, ¿qué amas de ti mismo barra diagonal a? Haz una lista de al menos 10 cosas que valoras de tu personalidad, habilidades o logros. Si te cuesta empezar, piensa en lo que tus amigos o familiares valoran de ti. Escribe estas cosas en un lugar visible para que puedas recordarlas cuando te sientas vulnerable. El poder de decir no. La decisión de Sofía de no responder al mensaje de Diego fue un acto de amor propio. Decir no no es fácil, pero es una declaración poderosa de tus límites y de lo que mereces. Este paso marcó un antes y un después en su proceso de sanación. ¿Te cuesta decir no a las personas o situaciones que no te beneficien? ¿Qué puedes hacer para establecer límites más claros en tu vida? Un ejercicio útil es practicar cómo decir no en situaciones hipotéticas. Por ejemplo, imagina que alguien te pide algo que no quieres hacer. Responde en voz alta, no, porque esto no me hace sentir bien. Practicar te dará confianza para hacerlo en situaciones reales. El cambio de mentalidad como motor del progreso. El progreso de Sofía no fue lineal, pero cada paso que dio estuvo impulsado por un cambio de mentalidad. En lugar de verse como una víctima de la situación, comenzó a reconocerse como una persona capaz de cambiar su narrativa emocional. Te pregunto, ¿cómo estás viendo tu situación en este momento? ¿Te sientes atrapado barra diagonal a o crees que tienes el poder de cambiar? Si te sientes atrapado barra diagonal a, recuerda que el primer paso para salir de ese lugar es cambiar como ves tu situación. Haz una lista de las cosas que puedes controlar y empieza a trabajar en ellas, por pequeñas que sean. La práctica de la gratitud. Un aspecto que marcó la transformación de Sofía fue comenzar a enfocarse en las cosas positivas de su vida actual, en lugar de aferrarse al pasado. Practicar la gratitud puede ser una herramienta poderosa para cambiar tu perspectiva. Ahora, te invito a reflexionar, ¿por qué cosas estás agradecido barra diagonal a hoy? Haz una lista de al menos cinco cosas por las que te sientes agradecido barra diagonal a, sin importar cuán pequeñas sean. Este ejercicio te ayudará a enfocar tu energía en lo positivo y a construir una mentalidad más resiliente. Reconociendo el progreso. En esta segunda parte del análisis, hemos explorado cómo las acciones y decisiones de Sofía reflejan un cambio de mentalidad profundo. Ella pasó de ser alguien atrapada en el pasado a una persona que tomó el control de su vida. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué pasos de los que dio Sofía podrías implementar en tu propia vida? Comparte tus ideas y experiencias en los comentarios. Recuerda, compartir no solo te ayuda a procesar lo que sientes, sino que también puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Pronto continuaremos con la tercera parte del análisis, donde hablaremos de cómo consolidar estos aprendizajes para avanzar hacia una vida más plena y libre. Espero leerte. En esta última parte del análisis, reflexionaremos sobre cómo consolidar las lecciones aprendidas de la historia de Sofía. Su viaje hacia la libertad emocional fue un ejemplo de transformación personal, lleno de pequeños pasos que marcaron grandes diferencias. Ahora es tu turno de aplicar estos conceptos a tu vida, y para eso exploraremos sus acciones más importantes y las adaptaremos a ejercicios prácticos y reflexivos. La decisión de priorizarse a sí misma. El momento más poderoso en la historia de Sofía ocurrió cuando decidió no responder al mensaje de Diego. No fue un acto de rebeldía ni de indiferencia, sino una declaración de amor propio. Esta decisión reflejó que Sofía había aprendido a priorizar su paz emocional y a elegir lo que realmente necesitaba para avanzar. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que priorizaste tu bienestar sobre la tentación de volver a un lugar emocionalmente inseguro? Si no puedes identificar un momento, quizás sea hora de empezar hoy. ¿Qué situación puedes enfrentar con una decisión que demuestre que te eliges a ti mismo? Reescribir la historia emocional. Sofía también nos mostró la importancia de reescribir la narrativa que tenemos sobre nuestras relaciones pasadas. Esto no significa negar los momentos felices o el dolor vivido, sino reinterpretarlos de manera que nos fortalezcan. Al transformar los recuerdos de Diego en lecciones, Sofía recuperó el control sobre su percepción de la relación. Ahora, piensa en una relación que aún te afecte. ¿Qué recuerdos tienes de esa persona que te generan emociones fuertes? Toma uno de ellos y trata de reinterpretarlo como un aprendizaje. Por ejemplo, si un momento te causó dolor, pregúntate qué entendiste sobre tus propios límites o sobre lo que mereces en una relación. Construir independencia emocional. Sofía encontró su fuerza interior al enfocarse en actividades y pensamientos que la hacían sentirse plena sin la necesidad de validación externa. Aprendió a amarse a sí misma y a disfrutar de su compañía, lo que la ayudó a dejar de buscar fuera lo que ya tenía dentro. ¿Qué acciones puedes tomar hoy para construir tu independencia emocional? Haz una lista de actividades que te hagan sentir conectado contigo mismo, como leer, meditar, escribir o salir a caminar. Comprometete a realizar al menos una de estas actividades cada día para fortalecer tu relación contigo. La neutralización de desencadenantes. Un momento clave en la historia de Sofía fue su decisión de regresar al restaurante donde tuvo su primera cita con Diego. Este acto simbólico transformó un espacio cargado de emociones en algo que ahora le pertenecía. Ella tomó control de un desencadenante y lo convirtió en una herramienta para su sanación. Reflexiona sobre los desencadenantes emocionales que encuentras en tu vida. Puede ser una canción, un lugar o un objeto. Tal vez puedes escuchar esa canción en un momento feliz, visitar ese lugar con un amigo o darle un nuevo uso a ese objeto. El valor de la resiliencia. El progreso de Sofía no fue lineal. Hubo momentos de retroceso y nostalgia, pero cada paso la llevó hacia adelante, construyendo resiliencia en el proceso. Este es un recordatorio de que sanar no significa no sentir dolor, sino aprender a avanzar a pesar de él. Un ejercicio útil es escribir una carta dirigida a tu yo futuro, recordándote lo lejos que has llegado y las razones por las que debes seguir adelante. Esta carta puede ser un ancla en momentos de duda. Al concluir este análisis, quiero compartir contigo tres recursos clave que complementarán lo que hemos explorado hasta ahora. Estas herramientas pueden ayudarte a profundizar en tu proceso de sanación y a fortalecer tu amor propio. Este curso es ideal si estás buscando construir una base sólida de amor propio. Durante 30 días, Rolando te guía paso a paso con ejercicios prácticos y reflexiones profundas para transformar la relación que tienes contigo mismo. Es una inversión en tu bienestar emocional y una herramienta poderosa para reconectarte con tu esencia. Imagina empezar cada día con una enseñanza que te empodere y te inspire a elegirte a ti mismo. Este curso no solo te ayudará a sanar, sino también a construir una versión más fuerte y segura de ti. Encuentra más información sobre este recurso en la descripción o en los comentarios del video. Extracto del video cómo desidealizar a una persona y bajarle del pedestal de Rolando Goicochea. En este video, Rolando comparte una frase impactante, La idealización no es amor, es una desconexión con la realidad. No estás viendo a la persona, estás viendo una proyección de tus propias necesidades. Este fragmento encapsula una de las ideas más poderosas que hemos discutido aquí, la importancia de desmontar las fantasías que creamos sobre alguien. Si este extracto te resuena, no te pierdas el resto del video, disponible en el canal de Rolando. Allí encontrarás estrategias específicas para aplicar este concepto en tu vida y liberar la carga emocional de idealizar a alguien. Extracto del video que hay detrás de la dependencia emocional de Walter Rizzo. Walter Rizzo explica en este video que la dependencia emocional no es amor, es miedo al abandono disfrazado de apego. Este extracto resalta la idea de que muchas veces, lo que creemos que es amor es en realidad una forma de inseguridad que hemos aprendido con el tiempo. El resto del video profundiza en cómo identificar y superar la dependencia emocional, ofreciéndote herramientas prácticas para fortalecer tu autonomía emocional. Este recurso está disponible en el canal oficial de Walter Rizzo y te lo recomiendo como complemento esencial a todo lo que hemos discutido aquí. La historia de Sofía y este análisis son sólo el principio. Ahora tienes herramientas, reflexiones y recursos para avanzar en tu propio camino hacia la libertad emocional. Recuerda que no estás sólo en este proceso y que cada paso que des, por pequeño que sea, es un avance hacia una vida más plena y auténtica. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Nos vemos en el próximo capítulo de tu transformación. ¿Te pasa que todavía sigues recordando con mucho cariño a tu expareja, a pesar de que la relación fue muy desastrosa? O quizás muchos de tus amigos te dicen que esta persona no era para tanto, pero tú no haces más que ver lo especial que fue esta persona y te sientes muy culpable por haber perdido a alguien tan espectacular, tan única, tan especial. Y en este momento realmente necesitas pasar página. Si es así, has llegado al lugar indicado. Ahora bien, esto también puede servir tantas personas que han terminado una relación, como aquellos que están superando a alguien. Que quizás no formaron una relación, pero le idealizaron tanto, que también es muy difícil soltar a alguien que consideraríamos que era perfecta o que probablemente debió haber sido parte de nuestras vidas. Así que, ponte cómodo o cómoda, en los siguientes 20 a 30 minutos te voy a compartir 5 herramientas, 5 formas de pensar que te van a ayudar a aterrizar, poner los pies sobre la tierra y empezar a ver a esta persona tal y como es. Seguramente, esto te va a permitir a ti soltar definitivamente. Aquí vamos. Mi nombre es Rolando Oikochea, soy mentor en amor propio y en rupturas amorosas. Llevo un poco más de 15 años ayudando a personas a través de mis libros, charlas, sesiones 1 a 1, cursos, etc. Y en esta ocasión, vengo a ayudarte a ti a través de este canal de YouTube. Considera suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que voy a compartir a modo de Masterclass y herramientas totalmente poderosos que ayudo muchas veces en mis sesiones 1 a 1. Así que, suscríbete para que estemos aquí más que conectados a partir de ahora. Cuando tú estás deseando superar a alguien, desidealizándola, es importante que tengas claro lo siguiente. La idealización no es la persona de la cual te habías enamorado. La idealización solamente es una proyección de tu mente. La idealización en realidad es solamente un proyecto que tú tenías pendiente de esta persona. Cuando idealizamos a alguien, estamos desconectados de la realidad. Y lo más probable es que estemos viendo nuestras proyecciones, nuestras carencias y reflejando nuestros miedos ante esta persona. Es importante que entiendas que la idealización no ayuda a amar a alguien. Si tú todavía estás sin poder superar y olvidar a tu expareja, déjame decirte una cosa. Si la estás idealizando, en realidad estás tratando de superar un fantasma, un holograma o un proyecto que nunca se concretó. Es vivir constantemente en el que hubiera pasado si, o ojalá yo hubiese hecho tal, o ojalá le hubiera dicho tal cosa. Entonces, no solamente idealizas a la persona, sino también idealizas y te pones a pensar en situaciones que nunca ocurrieron y que ojalá hubiesen ocurrido para que esta persona no se marchara o para que esta persona realmente se quedara en tu vida en caso de que no hayas concretado una relación con él o con ella. Así que es importante que desde ya aclaremos lo siguiente y te voy a compartir 5 formas de pensar que te van a ayudar a aterrizar y que te van a permitir a ti voltar definitivamente a esta persona. Pero antes, quiero darte una recomendación muy especial. De hecho, es mi libro 7 pasos para olvidar un amor. Si tú te encuentras llevando terapia uno a uno con un terapeuta, un psicólogo o tienes un coach, este libro te va a ayudar a complementar lo que tú estás llevando a cabo en este proceso personalizado. Si todavía no has buscado ayuda, esta es una buena manera de empezar a ponerte serio con tu proceso de recuperación. Este libro tiene más de 60 ejercicios 100% prácticos que te van a permitir a ti soltar y librarte del dolor tras una ruptura. De hecho, uno de los ejercicios también aquí está el cómo desidealizar a la expareja para que tú empieces realmente a soltarlo. Así que quiero que te lo pongas muy en serio. De hecho, aquí voy a revisarlo esa parte donde tengo esto con más claridad. Por ejemplo, desidealizar al ser amado. No era alguien especial. Y de hecho, parte de los 5 ejercicios. O bueno, yo lo llamo más que nada Mindset. Cambiando de la mentalidad. Parte de eso está aquí. Y de hecho, quiero que lo tomes muy en cuenta porque vas a tener algo de liberación el día de hoy. Así que esto está en la página 50 del libro 7 pasos para olvidar a un mamador. Son casi 300 páginas. O sea, vas a estar durante al menos 3 meses acompañado de este libro para que empieces a soltar y aplicar las herramientas. Y definitivamente vas a superar a tu expareja en tiempo récord. Así que bueno, el primer cambio de mentalidad tiene que ver. Y yo lo voy a decir en frase en primera persona porque a mí me sirvió en su momento. Y es, no eras alguien especial. Solo yo te hice especial. Y aquí es donde yo retomo mi poder. Retomo mi poder en el sentido de que... La única persona que le hice especial a él o ella fui yo. Muchas veces cuando salgo a caminar me pongo a pensar en este ejercicio. Y es, veo a las parejas. Todas las parejas que hay en un centro comercial, en un parque o en donde sea que estén. Y hazlo tú también. Todos aquellos que están emparejados piensan, o al menos la gran mayoría, piensan que su pareja es alguien especial. O sea, pero yo no los veo especiales, digamos, en el sentido romántico. No les veo especiales a ellos. O sea, para mí todos son especiales desde el valor humano que ya tiene. Pero si te das cuenta, cada persona hizo especial a la otra. Y yo no lo veo especial. Algunos incluso me llego a preguntar, ¿qué le viste? ¿Qué cosa ocurrió para que ustedes dos estuvieran juntos o para que ella, que parece ser la más especial, porque hablamos del físico, está con un tipo como él? O viceversa. Ya solamente fijándonos en la parte superficial del físico, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, nadie es especial por el hecho de que es diferente. O sea, si todos somos diferentes, todos somos especiales. Pero, ¿quién hace que la otra persona sea especial? Nosotros mismos, a través de nuestra inversión de tiempo, nuestra inversión de energía, nuestra inversión económica, nuestra inversión de proyectos de vida. Todo eso hace que esta persona en particular luzca más especial que nunca. Entonces, tu ex pareja, o esta persona a quien estás tratando de superar, no era alguien especial. Vamos a bajar de ese espacio. Todos en general son especiales. Y algo ha de tener cada persona para que se vuelva la persona especial de esta que ya se emparejó. Te recomiendo que hagas este ejercicio. Entonces, cuando salgas, veas que todos ven lo especial en su pareja. O vieron en algún punto lo especial en su pareja. Entonces, la persona de quien estás superando o intentando superar, saliendo adelante. Muchas no lo van a ver especial. Y eso es un alivio también. El poder saber que, pues, todos tenemos algo especial. Esta no era la única persona. Así que, este es el primer cambio de mentalidad que quiero que tengas para que puedas empezar a desidealizar a tu expareja. O a la persona de quien te quieres superar. Segundo. No eras alguien especial. Algunos momentos a tu lado eran especiales. Y aquí traigo esto porque probablemente muchas personas van a, están batallando por superar una relación desastrosa. Una relación con un narcisista. Una relación con mucho dolor. Una relación donde no hacían más que sufrir una y otra vez. Si tú estás viviendo esa situación y todavía crees que tu ex era especial. Lo más probable es que solo algunos momentos eran especiales. Y de hecho, puede que la dinámica de adictiva haya funcionado de la siguiente manera. Que esta persona, que esta persona, intencionalmente creaba momentos muy especiales, de vez en cuando. Pero luego, generaba el efecto contrario. Siendo muy agresivo. Siendo una persona que te hacía sentir constantemente insuficiente. Veía, te criticaba y desaprobaba e invalidaba intencionalmente tus acciones, tu manera de ser. Y todo lo que para ti era especial o que te hacía única. Entonces, esta dinámica de te doy cosas buenas, muy bonitas. Y de hecho, cuando lo eran, eran demasiado especiales. En la intimidad quizás se sentía mucho más poderoso después de haber tenido una discusión muy acalorada. O el hecho de que él o ella se mostrara arrepentido después de haber mostrado actitudes que tú reprochabas constantemente. Entonces, esta dinámica se llama el hecho de crear un refuerzo positivo. Y es así, donde tú te enganchas mucho más. Donde te cuesta desapegarte a esta persona. A pesar de que, porcentualmente hablando, un 80 o un 90% del tiempo. Esta persona te hacía sufrir. Te hacía sentir ansiedad. Te hacía sentir inseguridad. Te hacía sentir menos. Pero ese 10, 20% era tan intenso. Tan potente. Que generaba ese enganche. Y te inyectabas de esa adrenalina. Esa dopamina. O esos momentos de validación. Que probablemente hacía que tu juicio se nublara a la hora de tomar una decisión. De ver si esta relación de pareja. Te generaba bienestar. Cuando en realidad lo único que generaba era mayor inestabilidad. Ansiedad y todo eso. Entonces, en estos momentos. Que estás en el duelo. A pesar de que racionalmente. Tú sepas. Entiendas. Hagas un checklist de pros y contras. Y veas que esta persona no era para ti. Algo en ti. Hace que te duela. Y está bien que te duela. Con las personas que están tratando de superar. Algunas sustancias. Y no voy a mencionar. Porque no quiero que YouTube. Restrínjate video. Cuando algunas personas. Se enganchan a determinadas sustancias. Y tú ya sabes a qué me refiero. Van a tener un proceso de abstinencia. Y ese proceso de abstinencia. Está bien. Es un proceso que el cuerpo está empleando. Para purgar. Limpiar. Y claro. Se siente horrible esa etapa. Porque vas a sentir náuseas. Mareos. Ansiedad. Mucha más ansiedad que nunca. Entonces. Inicialmente. Vas a tener la sensación. De que tomaste una decisión equivocada. Pero no te eches para atrás. Que algo te haga bien. No necesariamente te tiene que hacer sentir bien. Y esta es una distinción. Que me encanta siempre traer. En mis sesiones. Tú puedes. Haber dejado esta sustancia. Porque te hace bien. Vivir sin esta sustancia. Pero te vas a sentir fatal. Al inicio. Lo mismo también. Se trata de relaciones. Inicialmente. Te vas a sentir fatal. Y a este síndrome de abstinencia. Cuando se trata de sustancias. Cuando se trata ya de personas. Yo le llamo el síndrome de la abstinencia. Y vas a. Padecer inicialmente. La. El síndrome de la ausencia. Vas a inicialmente. Padecer la ausencia de esta persona. Y está bien. En la ausencia. Aunque. No te haga sentir bien. Te hace bien. Para que. Te liberes de esta persona. Que no le hacía bien a tu vida. Así que. Tráelo a tierra. Pisa a tierra. Esta persona no era especial. Solo algunos momentos. Eran especiales. El 80 o el 90 por ciento del tiempo. Si hacemos. Una estadística. Probablemente. Esta persona. No aportaba nada. O no te inspiraba. No le. Hacía bien a tu vida. A tus finanzas. Te aislaba socialmente. A las demás personas. O te hacía sentir. Alguien. Inferior. Insuficiente. Y rompió gran parte de la autoestima. Y al amor propio que tenías. Tercero. No eras alguien especial. Tenías la habilidad. De hacerme sentir especial. Y aquí. Vuelvo a algo parecido a lo que dije anteriormente. Una persona. Puede volverse. Experta. En hacerte especial. Y hay quienes realmente lo son. Especialmente. Quienes tienen mucha experiencia. En el sexo opuesto. Quienes. Tienen mucha experiencia relacionándose con. En el caso. Si yo es un hombre. Un hombre que. Se ha relacionado con muchas mujeres. Sabe. Que puntos tocar. Sabe. Que detona. X emoción. Y Y. Sensación. Ya lo sabe. Entonces. No se trata de una persona especial. Sino una persona. Experimentada. Una persona que. Probablemente. Ya. Sabe. Que si. Dice determinada cosa. En un 90% probabilidad. Va a obtener determinada. Reacción. De tu parte. Especial. No se trata tanto. De. Que esta persona. Sea especial. Porque. Esta combatiendo. Una causa. A nivel mundial. No se trata. Que esta persona. Sea especial. Porque. Sea la. Más inteligente. O. La que. Derrocha. Mucho más amor. Probablemente. Lo único. Que lo hacía especial. Era. Su habilidad. Es de saber tocar. Determinadas teclas. Y adivina. Esas teclas. Para. Hola amigos. Y amigas. Detrás. Del apego. Afectivo. O de la dependencia. Emocional. Que realmente. Es una dependencia. Afectiva. Hay. Como ocurre. Con cualquier tipo. De adicción. Un miedo. Especial. Un miedo. Básico. Hay un miedo. Que para mí. Define. El vínculo. Que se establece. A través de la dependencia. Y ese miedo. Lleva. A que yo. Me corrompa. Y que. Y que yo empiece a hacer cosas. Y desarrollar estrategias. Que terminen. Afectando. Mi propio ser. Si yo pienso. Que tú. Tú como mi pareja. Eres mi sentido de vida. Que yo me realizo. A través tuyo. Que tú lo eres todo para mí. Que tú me determinas. Mi propia identificación. Como persona. Depende de que tú existas. Pues si todo eso. Tú representas para mí. El miedo más grande. Va a ser a perderte. A perderte de cualquier manera. Te sé. Porque tengas una enfermedad. Y fallezcas. Porque. Algún día. Te aburras de mí. O. Porque simplemente. Empieces a no quererme. O. El más terrible. Que me abandones. Que un buen día. Yo llegue a mi casa. Y encuentre una carta. Como en las películas. Me fui. Yo conozco casos de. Pues que en determinados países de Latinoamérica. El hombre salió a comprar cigarrillos. Y no volvió. Y después supieron que estaba vivo. Y con otra familia. En otro país. Eso es. Terrorífico. Para una persona con dependencia. Y ese miedo. El miedo al abandono. A que no me quieras. A que me dejes. Dejaría en mí. Un vacío. Un vacío tan grande. Que no sabría que hacer. Para qué vivir. Si ya no estás. Ese miedo al abandono. Hace que. Si eres dependiente. Que tu mente. Permanentemente. Esté evaluando. Si todo está bien. O todo está mal. Si hay pequeños. Esbozos de desamor. Que tanto. Están justificados. No están justificados. Tu mente. Pierde una cantidad. De tiempo. Y de energía. Increíble. En escanear al otro. Para entender. Cómo está la relación. ¿Qué hago para evitar ese miedo? Pues tengo que asegurarme. De que todo funcione bien. Entonces yo. Me saco de la ecuación. Y yo paso a estar en un segundo plano. Aquí lo importante es que vos. Te sientas contento. Estés tranquilo. Estés feliz conmigo. Que yo te pueda dar gusto en casi todas las cosas. Que no tengas quejas. Que no haya por ahí. Un vacío. Donde llega. Cualquier estúpida o estúpido. En caso de ese hombre o mujer. A reemplazarme. ¿Y qué hay detrás del miedo? ¿Hay algo detrás del miedo? Sí. Detrás del miedo. Una de estas dos cosas que voy a decir. O la idea de que soy especialmente débil. Y que no puedo enfrentar la vida yo solo. Yo sola. Entonces necesito a alguien más fuerte. Para que me acompañe y se haga cargo de mí. Que es una dependencia basada en la debilidad. Yo como persona. Soy incapaz de encarar la existencia solo. Y tú me abriste los brazos. Y tú además eres mi protector. O mi protectora también. ¿No? Entonces. ¿Cuál es la segunda? Que está detrás del miedo. La idea de que no soy querible. De que. Por alguna razón. Que generalmente se justifica. Por cómo ha sido educado uno. El desamor o la deprivación afectiva. Que ha tenido en su infancia. O en algunos momentos de la vida. O. Los fracasos afectivos. Yo pienso que no soy una persona fácil de querer. Y ahora que te he encontrado a ti. Que dices quererme. Hasta tenemos hijos. Chiquitos. Tenemos hijos. ¿Quién me va a volver a querer a mí? Entonces debo cuidarte. En el primer caso. Porque si tú no estás. Me muero del pánico. No sé qué hacer con la existencia. Con mi vida. Tengo baja autoeficacia. No confío en mí. Y en el segundo caso. Es que yo tengo la suerte. De tener a alguien que me ama. Soy afortunada o afortunado. Por eso. El miedo al perderte. Y ese es el ciclo. Y ahí me puedo quedar mucho tiempo. No solo me tengo que enfrentar con este problema. Y buscar estrategias dignas. O hablar directamente. No. Lo que tengo que hacer. Principalmente. Es valorarme. Y entender. Que yo sí soy querible. Que mi valía personal. Está. Más. Fortalecida. Y. Es mucho más intensa. De lo que yo creo. Y que quizás sea más fuerte. De lo que yo creo. Porque. ¿Cómo carajo voy a desarrollar fortaleza? ¿Cómo voy a descubrir? ¿Hasta dónde soy capaz? ¿Cómo voy a sacar callos? Si ando todo el día pegado. Detrás tuyo. A tu sombra. ¿Y cómo voy a saber si soy querible o no? Si yo no me quiero. Si el amor empieza por casa. Piensen sobre esto. Y van a ver que esa dinámica. Está ahí. Y que resolverla. Sí se puede resolverla. Cuando tú decides. Que vales más de lo que tú crees. Y eres más fuerte de lo que tú crees. Piénsalo. Chau.